Esta semana en Gobierno en Acción A través de la Dirección de Diálogo Social entregamos los incentivos a los ganadores de las iniciativas que buscan la promoción de los derechos humanos y la convivencia en las 20 localidades de Bogotá. Nos unimos a la décima semana de la bicicleta participando en distintas actividades, entre ellas el reto de directivos distritales, donde la Secretaría de Gobierno ganó al convocar la mayor cantidad de sus directivos para llegar en bici a gobierno. La Administración Distrital radicó ante el Consejo de Bogotá el proyecto para autorizar las vigencias futuras para cofinanciar la primera línea del metro elevado. Esta semana inicia la Gran Cumbre One Young World, que reunirá a 1.300 jóvenes de 196 países para hablar de temas como paz, educación, medio ambiente y disminución de la pobreza. También se llevará a cabo la inauguración de la Sexta Casa del Consumidor en la localidad de Usme. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.